Like a Hellcat Ahí el volumen Bueno, aquí están Hola chicos de Youtube, estamos en Minecraft Y vamos a jugar En un nuevo mod de dinosaurios Bueno, el que nunca mostré En el Minecraft Bueno, no hay un dinosaurio Bueno, el dinosaurio que no les mostré Pero es morado Pero es un t-rex morado Y bueno Así es, lo siento Ay, me está peleando el lunes Vamos a correr Hay tantas personas que no saben Cómo se consigue el t-rex morado Pero ese es un hack ¿Por qué? No pasa T-rex morado ¿Por qué? Tipo Salvo legen No Con Ven Os Son Los Os O en e 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